El día de hoy, tres ladrones entraron a la casa de una familia en la comuna de Santiago Centro. El lamentable hecho dejó a la madre de la familia muy grave en el hospital. Tres jóvenes tocaron el timbre de la casa haciéndose pasar por nuevos vecinos. En aquel momento intentaron pasar, pero la mamá opuso resistencia y los antisociales le dispararon en el estómago. ¡Pero cómo es posible! ¡Me debería haber llegado la semana pasada! ¡Mamá! ¡Yo te salvo! ¡Mamá! Evita exponer a los niños y niñas menores de 7 años a los noticieros. Los pueden contener imágenes inadecuadas o difíciles de asimilar. Conversa sobre las noticias y aprovecha la instancia para dialogar y resolver dudas de temas más difíciles a los más pequeños del hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!